Luego que si le doy a este me corto el pipí Por lo más que sigue ¿Qué? Vamos, ay no, no, ya se tiraron Ángel y yo traigo muy poquita vida No traigo ni siquiera kits Espero que no me vayan a tirar ¿Qué traigo por aquí? A ver, traemos Una bomba, vamos a ponerla, bueno en sí es una Sí, bomba glue, ¿no? Algo así Pared glue, no estoy muy seguro de su nombre Porque acaba de salir y obviamente Pues no me acuerdo de todo rápido, ya saben que yo soy De corta memoria, a ver, a ver, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 tremendos hechos que le di Hechos Tremendos Debo hablar, ok, gente atrás Gente, se lo pegué, se lo pegué Se lo pegué, se lo pegué Se lo pegué en su cara, a ver Toma, sacamos la grosa Sacamos la grosa A ver, la grosa papu que revienta La grosa revienta La grosa revienta Está súper tocado Está tocado, está tocado, tiene que morirse Muerto, chamo, qué buena Qué buena, qué buena Recarga A ver Toma 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 A ver, dime que puedo Toma Sacamos esto y disparo A ver Muérete, 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 muérete Muerto, chamo, perfecto Puente, ahí está el parado nomás Como boboso Ojo, ojo Que si hay otro headshot sin mira, güey Güey, lo maté, qué pido ¿Cómo lo maté, güey? Várete, várete, várete Uy, no, no, no A ver, a ver, a ver Esto está muy raro, ¿no? Vamos, vamos Dios mío, güey Me alcanzo a ver muy bien Si están campeando Ah, sí, aquí arriba, arriba A ver No, no, no Tremendo, tremendo headshot A ver, vamos Ahí está ese, ahí está ese Uy, creo que sí le doy, eh Creo que sí le doy A ver, vamos, vamos, vamos Me lo volví a tirar Me lo volví a tirar A ver, vamos por allá Creo que estoy siendo bastante pro con la AW A ver, a ver A ver, ahí está Ahí está Me maté a los dos No, me estoy volviendo Vale, señores Que si se va pa'l tambo ya está muerto, eh Que si se va pa'l tambo ya está muerto Vale, antes de que se fuera al tambo A la mierda Si está cagando el puto Por Dios No se queden parados Bueno, a mí me conviene, obviamente A los snipers les conviene No mames Este vuelo lo tengo aquí, eh Carga, carga, carga Menos mal, menos mal, güey Menos mal que ¿Por qué? Vienes desbaratando Ale, acércate a eso ¿A qué cosa? A eso, disparale No, ¿pa' qué? Disparale porque te ve vida Señor, ya lo vimos Ahí está Es parece una ratita Se viene headshot ¡Pum! ¡Qué pinche asco, güey! Pero que Amo este pinche y me voy Los headshots ¡Qué güey! No manches, a ver, a ver No, no, no Headshot, headshot ¡Uuuh! Suelta, suelta Ese man y man Malísimo Entra Entra el carro Vete Retrocede Retrocede, reversa Bien, 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 bien Y ya te la metieron Una más que te la meten Y ya pierden No, chocala, chocala, chocala Chocala Charly, turno Todo esto nos equipamos Y Ahí está What's up, bitches Lo atropellamos Oh, lo matamos Uy, hay otro Hay otro, frente Acelera, pequeño Ah, está disparando Atropellalo, atropellalo Atropellalo, atropellalo Atrax Vámonos Oh, salió pulando Ay, me está disparando otro Me voy a bajar para curar Ahí está Toma, perra Toma Sí estás muerto Ahora sí estás muerto Ahí está, ahí está, ahí está Salió, salió, salió Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muere Muere Vamos Oh Logramos A ver, zorra No, no, tío Me va a matar Me va a matar Me va a matar Lo, 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 lo Ahí viene, viene, viene Mamatita Mamatita Uy, ya si me matan Puedo morir contento, eh Hay que hacerlo, loco Uy, le he metido Ese lo he bajado mucho, eh A ese lo he bajado mucho, eh Tío No Me la creo Lo que he hecho aquí Dios mío O sea, estoy a 4 A 4 A 4 A 4 de vida Bien Buenísima Loco O sea Ayúdenme, por favor Que no, que no suba nadie Que no suba nadie Que no suba nadie Porque esto se puede descontrolar Ay, aquí está uno Aquí está uno Vamos Vamos, sube otro Sube otro A ver, a ver Me lo tiré Me lo tiré ¿Dónde está? Ay Diosito, por favor Ayúdame Ayúdame Que no me rectee En ese culito Que me cargo Vamos, vamos, vamos Tiramos a este Ay, parece que estoy aquí Solo versus squad, eh A ver, a ver Nos llevamos esto Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Dónde? Acércate Ay, me están disparando ya Me están disparando ya No, no, esto que está Esto no puede pasar Esto no puede pasar Compañeros, por favor Ayúdenme Vengan a rescatarme Vengan a rescatarme Vamos, vamos, vamos Yo sé que pueden Yo sé que pueden Ahí viene Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está, me lo tiré Ay, no No, 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 no Una bombita Una bombita, por favor A ver, a ver Aguanten Ahí la tiramos La tiramos, vamos A ver, nos curamos Ay, me lo reventé Al compañero Se me durmió la mano 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 Mira, salió para acá, salió para acá Perfecto Lo, 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 lo Qué mal tú, loco Vale, buenísima ¡Lol! Madre mía, que tuya la muerte, ¿vale?